Yo hace 2010 que estoy trabajando acá, nunca se me mandó una carta de documento para informarme de la renovación del contrato, de nada. ¿A vos todos los años se renueva automáticamente el contrato hasta ahora? Se renueva automáticamente el contrato. Es más, esto es meramente político porque me cierran todos los puntos como para decirlo que es meramente político, una persecución política, porque yo estaba trabajando como director de salud. Hace cinco meses cuando me lo presentan al referente del Rente Renovador, Sergio Massa, que yo le digo que me encantaría militar con ellos, ellos me dan todo el apoyo, el Ricardo Elizalde también, Liliana Swin, me presentan en la radio como el posible candidato a concejal para las elecciones 20 y 17. Al siguiente mes, por un decreto del señor intendente, me saca como director. Lo tomo, a ver, son acciones que puede realizar porque yo pienso que todo director de cada área es un puesto político, así que si yo no estaba bajo el alineamiento de ellos, tenía la posibilidad de sacarme, está bien. Le tomaron la decisión eso, no dije nada, me dejan como trabajador de salud. Continúo trabajando, pero continúo militando cada vez más fuerte con el Frente Renovador. Sí, en algún momento de todo esto que ha sucedido, ¿se le dijo abiertamente que no veían como en los ojos su participación en el espacio de Sergio Massa? Me lo hacían llegar, el intendente en realidad nunca, nunca me dijo la palabra, es más, lo llamé en una oportunidad porque yo tenía otra visión de lo que eran ciertos temas de salud y bueno, no me atendió, por eso me decidí, si hay que cambiar algunas cosas hay que involucrarse, y por eso si no me involucro no las voy a poder cambiar, entonces decidí involucrarme para poder cambiar. El día que vino Sergio Massa, una de las enfermeras se acercó a sacarse una foto con él y al otro día la recibe uno de los jefes, increpándola, insultándola verbalmente y decir que la persecución política está. Yo pensé que estábamos en democracia y que acá está cualquier una ciudad donde estamos en el 2017 con un pensamiento más pluralista, una idea más abierta, pero por lo visto se sigue manejando con el látigo de la chiquera.